Buenas tardes, espero tengan un hermoso día. Este es mi video que incluye una semana ya. Ok, estoy hablando de qué es lo que cambió mi confusión y mi verdad. Ok, mi confusión primero para empezar. Qué es lo que me ayudó a cambiar mi confusión es poner la intención más mejor y decir, ok, ya no voy a estar tan confundida en mi mente. Hacerlo todos los días y empecé a hacer ejercicio. Eso fue mi primera parte. La segunda parte fue empezar a comer mejor. Hacer mejores decisiones que lo que ponía en mi boca y lo que estaba comiendo todos los días. La tercera parte fue meditación. Y la cuarta parte fue buscar ayuda. Ir a un terapeuta, aprender cosas diferentes. Hablar con una persona de mis emociones y de todo lo triste que yo me sentía. Y ahí empecé a tomar clases de yoga. Ahí empecé a tomar clases de baile. Y sacar mis emociones. Y sacar todo. Y créanme, en ese tiempo perdí mi trabajo. Yo pensé que no iba a encontrar un trabajo que me aceptara así. Pero Dios me empezó a enseñar diferentes formas. Y hasta ahorita, gracias a Dios, a pesar de no tener trabajo, no he parado. Este, todavía no hago tanto ejercicio como antes. ¿Cómo mejor? Estoy tratando de estarme 100% vegana. Este, sigo meditando. Cuando me siento muy estresada, a veces que voy a correr y hago todo eso. Estoy haciendo yoga. Tengo terapia, uno con uno. Tengo grupo de terapia. Tengo, he empezado a hacer arte. He empezado a colorear y a hacer cosas a mí misma también. Cosas que me gustan. Y que me gustan hacer, que me gustaban cuando era chiquita, pero lo dejé de hacer. Hay tantas cosas que me gusta hacer. Me gusta hacer joyería. He empezado a encontrarme a mí misma. Encontrarme quién es Jessica. No la Jessica que mi papá y mi mamá dijeron que era. Sino la Jessica que yo, desde cuando era chiquita, me gustaba hacer mis cosas. Y siempre me gustaba la naturaleza. Eso por eso es que vengo acá. Sí, honestamente, ando manejando así, descalza. Y venir acá y caminar, poner mis pies en la tierra. Me ayuda con mi ansiedad. Me ayuda a encontrarme. Me ayuda a conocerme. Y, yeah, entender quién soy yo. You know, no depender de otra persona. No depender de alguien más. Sino depender de mí misma. Empecé a hablar sobre mis problemas. Hablar cómo me sentía de mi ansiedad, de mi tristeza. De mis problemas, como yo antes con mi expareja, yo dejaba que él hiciera varias cosas. Pero son cosas que yo aceptaba, you know. So, honestamente, aquí hablé con Raquel y me dice, Raquel, ya estás creciendo. Y le digo yo, sí, estás creciendo. Bueno, y gracias a Dios. Raquel es como mi otra amiga terapeuta. Pero no hablamos de cosas cualquier pendejada. Honestamente, lo voy a decir así. Hablamos de cosas de la vida y de cómo están tus niños y cómo está el trabajo. Y, básicamente, eso es lo que me ha ayudado a calmar mi mente. A no dejar y todos los días hacer las cosas para mí. Poner la intención de que quiero sanar mi alma, que quiero arreglar mi vida. Y que Dios me bendice todos los días. Y no parar. Honestamente, no parar. Y seguir adelante. Porque al final, la única persona que se hace feliz soy yo. La única persona que mira este sol hermoso todos los días, soy yo. La única persona que hace a sus hijas feliz. Al arreglar yo mi mente, soy yo. Honestamente, pasó el earthquake y no le tuve nada de miedo. Estaba muy feliz porque emocionalmente estoy más fuerte. Y ya miro muchas cosas, sintiendo muchas cosas. Y ahora solamente me quedo callada. Lo entiendo y sigo adelante. Y empiezo a entenderme más y entenderme más. Y por eso es que hago este canal. Porque yo quiero motivar a la gente a cómo calmar su confusión por dentro de su mente. Empecé con el ejercicio. De ahí conecté con mi comida. Conecté con mi intuición. Porque soy más cautelosa de lo que como. Y de ahí lo conecté con la meditación. Lo que calmó mi mente. Y arregló mis chakras por dentro. Y de ahí lo conecté con hacer yoga, terapia, hacer colorear, hacer joyería. Me gusta hacer mi joyería. Me gusta colorear. Me gusta escribir. Estoy pensando en hacer un vlog. Sube a contar mi historia desde que nací. Porque siempre me ha gustado expresar. So, hay tantas ideas y tantas cosas que tengo en la mente. Porque quiero ayudar a la gente a que se empiecen a conocer. Y miren qué tan lindos son por dentro. Porque tú eres especial. Tú tienes algo aquí en este mundo. Puedes tocar música. Hay tantas cosas y cada persona es tan especial. No es lo mismo que yo hago. Solamente les estoy enseñando lo que a mí me funcionó. Tú eres único. Conocí una persona que se llama Sadhguru. Y él solamente creció conscientemente. Analizando su vida y sus problemas. Y llorando y aceptándolos. Créanme. A donde he llegado, ahorita acabo de llorar. Porque dejé ir a una persona que yo quiero con todo mi corazón. Pero esta persona todavía no está lista para mí. Pero yo estoy lista. Yo estoy entendiendo. So, yo estoy haciendo mi misión. Y mi misión es ayudar a la gente para que ustedes se conozcan a sí mismo. So, yo sé muchas cosas y nomás me quedo callada. Y entiendo. Y me pongo en las manos de Dios y sigo adelante. Ese es mi mensaje. Aprendente a conocer a ti mismo. Conoce lo bello y lo hermoso que tu alma tiene para expresar en esta vida. No sé si no nos vas a pedir pagar viles y seguir y pagar viles y pagar viles y pagar viles. Dejé de correr hacia alrededor. Empecé a entenderme a mí misma. Empecé a cenar mi mente y mi alma. Y estoy muy agradecida eternamente. Para mí todos los días es un día maravilloso. Y le doy gracias a Dios porque yo creo ahora mi propia felicidad. Y eso es lo que le quiero decir a la gente. Tú eres la única persona encargada de tu felicidad. Nadie más. Solamente tú. Con tus imperfecciones. Con tu double chin. Con tu gordito. Y mira, ahora lo único que me ha quedado de mis llantos y de mis lágrimas. Honestamente han sido cicatrices. Cicatrices que me hacen recordarme lo necia que yo era. Y le doy gracias a Dios porque Dios me sigue bendiciendo. So, aprendete a conocer. Aprende a conocer la persona que tú tienes por dentro. Saca todas tus emociones. Lloras. Siéntete triste. Escríbelo. Crémalo. Sácalo. Veo a buscar terapia. Busca terapias. Buscar a alguien que te ayude emocionalmente. No te hace débil. Te hace más fuerte. Créjeme. A veces no le quieres contar a la gente tus problemas porque la gente ni te ayuda. O sea, más solamente a veces para hablar y cosas que si vas a hablar mejor ve a hablar con alguien de que te ayude terapéuticamente y te haga fuerte. A mí me ayudó. So, hacer yoga me ayudó. Ir a terapia me ayudó. Arte de terapia. Ahora yo lo hago yo misma. Cada vez que me siento triste yo voy y coloreo, agarro un libro. O quiero escribir algo, lo escribo y soy yo. Que tengan un hermoso día. Sigue adelante. Y no paren. No paren. So, esas son mis formas de como yo encontré paz en mi confusión. So, tú lo puedes hacer diferente. No es de la misma forma que yo. Bye.